Amigos, hoy nos vamos a hacer clic con un juego de puzles de dinosaurios. ¡Comenzamos! ¡Oh, vean! ¡Son muy coloridos! Vamos a comenzar con la parte de la cola de este dinosaurio. Voy a ver si la parte de la cola es acá. ¡No! ¡Chicos! ¡La parte de la cola no es acá! ¡Oh, no! ¡No está ahí! ¡Sí, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Al final he encontrado la parte de la cola! Voy a intentar con el rostro. ¡No, chicos! ¡El rostro no está aquí! ¡No, chicos! ¡No! ¿Qué me está pasando? ¡El rostro no es acá! Creo que es acá, chicos. ¡Sí! ¡He encontrado el lugar correcto del rostro! ¡Voy a intentar con la parte del cuerpo! ¡Vean! ¡No está acá, chicos! ¡No! ¡Digamos! ¡Me estoy poniendo muy nervioso, chicos! ¡Sí! ¡He encontrado la parte del cuerpo! ¡Muy bien, chicos! ¡Voy a encontrar la melena de este dinosaurio! ¡No está acá, chicos! ¡Sí, sí! ¡Eso ha sido muy fácil desde el primer intento de haber encontrado! ¡Muy bien! ¡Me faltan dos partes del cuerpo! ¡Y el dinosaurio va a quedar muy bonito, chicos! ¡Muy bien! ¡Me he encontrado la parte de la nariz del dinosaurio! ¡Chicos! ¡Comenten cuál es el dinosaurio favorito! ¡Con mucho gusto! ¡Les voy a responder! ¡Muy bien, chicos! ¡El completado del dinosaurio de color anaranjado! ¡Oh, wow! ¡Han salido huevos de dinosaurio! ¡Nivel completado, chicos! ¡Vamos con el siguiente nivel! ¡Oh, vean! ¡Este es un dinosaurio feroz! ¡Vean! ¡Este dinosaurio vivía en el desierto! ¡Vamos a entrar con la parte de la nariz del dinosaurio feroz! ¡No, chicos! ¡La parte de la nariz no está en el cuerpo! ¡Ni en los pies! ¡Sí, chicos! ¡Creo que es acá! ¡Muy bien! ¡En la parte de la nariz! ¡He encontrado la forma, chicos! ¡Vamos con el siguiente parte del cuerpo de este dinosaurio! ¡No, chicos! ¡La boca no está acá! ¡No, no! ¡Me está confundiendo! ¡Vean! ¡Sus dientes son muy filosos! ¡Vean! 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 ¡Las piernas eran gigantescas! ¡Vaya! ¡Que los dinosaurios se asciendieron! ¡Vamos a intentar con estas partes del pie! ¡Muy bien! ¡He encontrado la parte del pie! ¡Vamos a intentar con la cola! ¡Oh, vean, chicos! ¡La colera gigantesca! ¡Vamos a intentar acá, chicos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me alcanzo con el pie! ¡Oh, muy bien, chicos! ¡He encontrado la parte de la cola! ¡Me falta el rostro, chicos! ¡Oh, el rostro no está en la parte del pie, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Me he encontrado la figura correcta del rostro! ¡Y esto va a ser muy fácil! ¡Es porque es la última parte del cuerpo del dinosaurio! ¡Y hemos completado este video! ¡Amigos, con esto he terminado de armar este dinosaurio! ¡Mamá de huevos de dinosaurios! ¡Y con esto he llegado al final de este video de Puzzles de Dinosaurios, chicos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!